Música 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 Y cuéntame la verdad Música 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 Dime por qué No, no, no No me fue Que me dejaste de amar No podía no volver Tú moldar me ¿Qué? Que me dejaste de amar Claro, sí No podía no volver ¿Qué? Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo así de mar El aire de nuestros actos nada cambiará Y sí, sin olvidarte, estamos aquí Te quiero, aún te amo, creo que hasta más caí Me lléanme, no sé, no te dejaré Me siento un mirada y aún te quiero Te quiero, aún te amo, creo que hasta más caí Te quiero, aún te dejaste de mirada Te aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me amaba sin luz, solía a escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había más que más que tú No soy tu amiga y fui tu compañera Oh la hormir, toy cos banco en la minera O la hormir, sobre la minera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!